El bloque anterior ya lo tenemos en comunicación telefónica al intendente de la localidad de Alto Alegre, Omar Tabela, para hablar sobre estas nuevas medidas que ha tomado el gobierno provincial y si efectivamente también las van a cumplir en la localidad. Así que ya mismo los saludamos. Omar, buen día. Te saluda Martín Alaniza aquí de Canal 20 Villa María. Buen día, Martín. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Omar? Buen día. Bueno, preguntarte. Alto Alegre es zona blanca, no ha tenido casos ni importados y mucho menos comunitarios. ¿Van a comenzar a trabajar nuevamente los comercios, las obras privadas que han estado hablando allí con la gente de la localidad? Bueno, gracias a Dios, Alto Alegre es una zona blanca, es parte de la zona blanca y tanto los pueblos de nuestra provincia y nuestro país que estamos dentro de la zona blanca. Con esta apertura que hace el gobierno nacional, conjuntamente también se adhiere el gobierno provincial, Alto Alegre también tiene la posibilidad, por supuesto, de ir abriendo un poquito la economía del pueblo, porque en realidad es abrir la economía para que la gente empiece a trabajar un poquito, porque sabemos que el esfuerzo es muy grande que ha hecho el pueblo de Alto Alegre. Por lo menos yo hablo de mi pueblo, sé que en todos los pueblos que pasa lo mismo, de unas ciudades, pero uno habla del pueblo donde conoce. Así que lo estuvimos evaluando acá en la municipalidad, junto con los chicos, con Lucas, y sí, estamos dispuestos a abrir un poquito la economía, dándole la posibilidad a los comercios de Alto Alegre y a los albañiles para que empiecen a trabajar en la obra privada. Aplicándolo es, por supuesto, el protocolo que nos manda el COE central y el COE son departamentales acá del departamento San Martín, a la cual yo pertenezco. Exactamente. Así que en poquitos días más la gente ya va a poder empezar a trabajar, siempre y cuando respetando las medidas del COE y un poquito más. Está muy claro que los intendentes no podemos ampliar el protocolo, ¿sí? Achicarlo, o sea, decir a la gente que optimice todos los cuidados de lo que dice el protocolo y un poquito más. Exactamente. Y eso es en bien de todo, por supuesto. Solamente se cuidan ellos como comerciantes, como albañiles, pero también nos están cuidando a nosotros y a nuestros adultos mayores que son los más perjudicados en esta pandemia, ¿no? Sí. ¿Qué momento inédito que vivimos, Omar? Llevás más de 20 años en la Intendencia o 20 años y jamás te tocó atravesar una situación así. Es totalmente inédito. Estamos aprendiendo todas las personas todo el tiempo a partir de este virus que nos ha cambiado la vida, ¿no? Sí, seguramente que sí. No solamente de no retroceder 20 años, por supuesto. Yo creo que esto no tiene... En el mundo, creo, hablan de la fiebre amarilla, de la fiebre negra, estamos hablando de muchos años atrás, de 100 años o más de 100 años. Yo creo que esto, ninguno de los que estamos viviendo en este continente, por lo menos, de los que estamos con vida, tenemos conocimiento de que haya pasado algo igual. Y a mí no me cabe duda que esto marca un antes y un después en el mundo, en el mundo de lo que... en el futuro. Totalmente el ser humano va a tener que ir cambiando su forma de vida. Porque si bien esto es para pasar la pandemia, mantener una distancia al que uno está hablando al frente o al costado, o usar como el tapabocas y el barrijo, que sabemos no por qué viajar al continente oceánico, sino por lo que uno ve en las películas. Ellos ya hace varios años que están usando... No digo obligatorio, pero mucha gente en los negocios, en los comercios está usando el barrijo y el tapabocas. Ya lo usaban mucho antes de todo esto. Claro. Omar... Te pregunto por dos situaciones, ya que mencionabas. El tapabocas o barrijo es obligatorio en la localidad, lo han resuelto ya hace un par de semanas. Y quiero preguntarte específicamente por el geriátrico municipal, porque están teniendo medidas muy estrictas para poder funcionar en el geriátrico municipal, ¿no? Bueno, vamos por partes. El tapabocas o el barrijo, nosotros ya se... Con esta es la segunda semana que lo hicimos obligatorio, gracias a Dios lo hicimos. Pero antes de que saliera el decreto como obligatorio, la gente ya había sentido el rumrum o el rumor de que en Alto Alegre íbamos a decretar el barrijo o el tapabocas obligatorio. Y la gente sola, yo le voy a empezar a usarlo. Bien. Te digo de que lo aceptó sin protesta y hoy tenemos la mayoría, no digo todo el 100% porque es muy difícil lograr que un pueblo adopte el 100% de las medidas de un municipio, de cualquier regla de juego, ¿no? Pero la mayoría de la gente lo tomó bien y saben que es la única pastilla que tenemos. Exacto. Hoy no hay otra vacuna que es cuidarse. Exactamente. Y con el tema del geriátrico, el primer día cuando el presidente decreta la cuarentena, yo el primer día, al día después, decreté acá el prohibido de entrar a toda la persona ajena al geriátrico. O sea, llamo ajena, solamente pueden entrar los 7, 8 personas que trabajan conjuntamente con el médico. Yo tomo como ajena también, mal hecho de mi parte, hasta los familiares directos de los abuelos que están dentro del geriátrico, pero realmente era para cuidarlos a ellos, a los abuelos. Sí, sí. Y bueno, gracias a Dios, bueno, algunos lo entendieron y unos pocos les parecía dura la medida, pero yo les digo, tengan paciencia, queremos seguir viendo a nuestros abuelos, cuidémoslos, cuidémoslos. Y la única forma de cuidarlos es no visitarlos ahora, ahora por un tiempo, no sé cuánto. Y se están comunicando, Omar, los familiares se están comunicando a través de forma telefónica, ¿no? Con ellos. Hay abuelos que pueden usar el teléfono y se comunican telefónicamente con sus familiares directos y otros, bueno, lamentablemente nunca han usado un teléfono y menos en esta altura de su vida, su parte de vida no lo pueden usar. Pero lo que están bien, sí, se comunican telefónicamente, hablan. Y bueno, están en su mundo, lógico, pero gracias a Dios están muy bien en el geriátrico. Toco madera y le agradezco a Dios. Y le agradezco también a la médica, a la doctora y al doctor, que han hecho un trabajo importante dentro del geriátrico. Y también al personal que trabaja dentro del geriátrico, que no están sin nido, nadie estamos decidiendo, es sin nido de que nos prenda este bichito, este mal bichito, que es el coronavirus o el COVID-19. Pero la gente sabe que está trabajando con seres humanos muy endebles, que son los abuelos mayores 70 años, 65 que están 70 dentro del geriátrico, no? Entonces se cuidan muchísimo de salir, entran a trabajar, se cambian la ropa, salen del trabajo y se van a su casa, vuelven a cambiarse, usan el barbijo. Bueno, la mercadería entra por una puerta del costado, pero bueno, adoptamos un protocolo sin tenerlo, sin que nos habían mandado de ningún lado, lo adoptamos nosotros aplicando el sentido común, cómo cuidar de nuestros abuelos. Nada más. Omar, la última. Hasta la semana pasada mantenían el pueblo cerrado, con un estricto control en los ingresos. ¿Esta semana continúa igual la situación? No solamente que continúa igual, sino extremamos más la seguridad, o sea, estamos pidiendo más cosas para tratar de que entre la menos cantidad de gente posible dentro del pueblo, que no tengan nada que hacer, por supuesto. Si hay gente que viene y tiene que hacerlo, bueno, que entre, que salga, que haga lo que tiene que hacer y después salga. O sea, por supuesto que todos los que vivimos dentro de Alto Alegre y trabajamos fuera de Alto Alegre, que es viajar a Villa María o al campo, a las fábricas de productos lácteos vecinas, entran y salen, bueno, las veces que tengan que hacerlo. Pero toda aquella persona ajena a nuestro pueblo está muy controlada por los inspectores de tránsito y la policía. Así que, no solamente que lo seguimos manteniendo, sino que ajustamos un poquito más el ingreso de la gente que no tiene nada que hacer acá en Alto Alegre, y bueno, y eso nos da los resultados que tenemos. Yo no sé si vamos a seguir hasta la final de la batalla esta que, no sé cuánto va a durar esta batalla, con un enemigo invisible que no sabemos dónde está y nos bombardea todo y nos tira contagiado y nos tira muerto, cada vez un poquito más en nuestro país, pero no sé si Alto Alegre lo vamos a poder mantener en la zona blanca, pero sí sé que desde el lugar que me toca estar hoy voy a tratar de mantener esta posición estando en la zona blanca y aplicando todos los protocolos que me dice la gente que está trabajando en esto. Muy bien, Omar. Te agradecemos por este contacto con Canal 20 de Villa María, siempre muy amable con todos nosotros. No, gracias a vos, Martín, y dejame felicitarte por este nuevo emprendimiento que tenés en el Canal 20, que sé que te está escuchando mucha gente porque el rumor se coge, así que felicitaciones de día adelante y no bajes los brazos. Como dijo de Alto Alegre, defendí a tu pueblo y voy a seguir siempre haciendo lo mismo, defendelo y hablo bien de tu pueblo. Así es, y siempre lo vamos a hacer y, por supuesto, agradecer a la Municipalidad de Villa María, perdón, de Alto Alegre por el apoyo a este programa. La verdad que estamos muy felices y, por supuesto, saludamos a toda la gente de la localidad que no solo me ve en esta ocasión aquí en el canal, sino también me escucha por la radio y me mandan mensajes allí en mi programa en AM930, de 19 a 21. Así que también para la gente de la localidad, el saludo por este cariño de siempre. Así que muchas gracias, Omar, por este contacto. No, gracias a vos, gracias a vos. Y también felicitarte por ese programa que tenés en la radio. También es muy escuchado por la gente en el rolero. Bueno, muy bien, muchas gracias, Omar. Te paso un chiquito para que lo divulgues. A partir de esto, dentro de la semana que viene, empiezan a funcionar las radios de Alto Alegre. Mirá vos. La FM, la 105.5. Ya tenemos los operadores, la gente que está armando su programa. Y no sé si vamos a llegar hasta Villa María, pero vamos a llegar por lo menos cerquita a Villa María. La 105.5. Mirá vos qué buena noticia. Bueno, 105.5, toda la gente de la zona la va a empezar a escuchar desde la semana que viene. Así que te agradecemos por este dato, Omar. La verdad que es una alegría que el pueblo pueda recuperar su radio, como lo fue en su momento la FM Sol allí a finales de los 90, a principios de los 2000. Vuelve ahora con programación propia la 105.5 y está buenísima esa noticia que acabas de dar. Así va a ser. Gracias, Martín.